pues recientemente adquirimos raza este micrófono su modelo am v7x especial para los que realizan podcast un micrófono de la marca sur que es una marca de alta gama transnacional dice que es diseñado en eeuu y hecho en china importado aquí está por esa empresa vamos a crear unas especificaciones después de sacarlo en esta cajita blanca aquí vemos su manual una gomita por dentro pero aquí esta este poderoso micrófono que viene con su bolsita no viene con su basecita para tener un soporte y ahora sí también otro tipo de manual esto es lo que viene en esta caja del micrófono m v7x vamos a probarlo y bueno vamos a publicarlo principalmente para hacer un video feliz es lo que nos faltaba también vamos a hacerlo para para el canto exclamar también por ahí y pues tenemos también muchas expectativas con este micrófono su también ya pedimos el tripié o la basecita donde se va a poner y pues vamos a ver qué tal con este gran 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 micrófono veamos